El Fantasma Errante Bueno, me gusta y me siento muy orgulloso de poder estar contigo, un joven que emprendió una carrera, que una vez me preguntó algo, y le dije que nunca desistas, y me da mucho orgullo desde este lado, Nacho. Igual a Gina. Gina, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando, bienvenido, siempre es grato que en el camino nos encontremos nuevamente, y además con temas que, si no tienes pasión por esto, yo creo que difícilmente puedes gozar de horas y días escuchando situaciones extrañas, ¿no? Déjame de la pasión, lo impresionante es que, como un periodista que soy yo y aquí también, tenemos una mente analítica que jamás nos va a pasar, pero cuando te ocurre, es cuando más te interesa qué es lo que está pasando, ¿Por qué tanta actividad en ese aspecto, no sé, espiritual o tanta actividad? Esa carretera también puede pasar. Sí, claro. Me ha tocado ver, a lo largo de mis años, muchísimas cosas, y analizar, yo también tengo un espacio, no aquí en México, sino en otra parte del mundo, Sí. Donde las mismas personas se acercan a ti, y te comentan cosas que pasan, tanto en lo que sea el rubro de tu propia comunidad, pero que cuando tú llegas a verlas, Y dices, Dios mío, eso no es cierto, eso es imposible, ¿no? Y llega un momento en que cuando se ocurren así como personas, como ser humano, y dices, bueno, eso me lo platicaba mi abuelita, eso me lo platicaba un amigo, y ahora me ocurre a mí. Sí, son cosas muy, sin verosímiles, pero sin embargo, son tan increíbles, y son tan reales para la gente que lo experimenta. Mucha gente puede decir, no es cierto, eso no es cierto, son puras cosas tontas, ¿no? Pero cuando te toca dividirlo, es experiencia de vida, es una forma en que tú percibes las situaciones increíbles. A mí me han pasado muchísimas cosas, y lo platicaba yo a Nacho, cuando comenzaba en la radio, no sé si puedo comenzar con el relato. Claro. Y yo comenzaba, como no tenía mi pasaje de regreso, o trabajaba yo muy noche, me daban espacios muy noche, trabajaba en la calle de Ayuntamiento 52. Sí. No menciono la emisora, pero es una radio que era muy famosa de toda la vida de todos, bueno, al menos de los de nuestros siglos. Nos estabas diciendo que en tu experiencia laboral, te has llevado algunas impresiones raras, estando dentro de una cabina de radio. Exactamente, inusuales, lógicamente. Yo estuve laborando en varias empresas antes de conocerte, y más que nada, una de las más emblemáticas, bueno, son dos. Una en la que fue Ayuntamiento 52, y la otra en 70 por 1.260. Sí. No menciono las empresas, en fin, guardiados porque no pagan. Sí. Déjame decirte, yo me quedaba generalmente, como usted pensé, como suplente, ya estaba yo estudiando mi carrera de comunicación, me quedaba dormir en las cabinas. Es decir, directamente en la Ayuntamiento 52, que es un lugar muy emblemático para muchas, pero bueno, para toda una década, más de dos, más de treinta décadas, yo creo. Me quedaba yo dormir en las cabinas, en este caso, en una cabina que termina con la Q, me quedaba yo dormir ahí, porque no alcanzaba yo transporte para tu casa, en la zona de la Ciudad de México. Sí. Entonces, yo la avisaba al oficial, porque nada más había un oficial que se quedaba en la puerta, ya una persona de llamadura, la cual me dijo, quédese, ven y enciérrate y no oiga nada. Y me dijo él, digo, ¿por qué? Y digo, ya verá usted, ya verá usted. Ok, perfecto, me quedé a dormir, me quité mis zapatos, marqué a mi mamá, en este caso, y a través de lo que es la cabina, que es una cabina que tiene doble, tú lo sabes, tiene doble vidrio. Sí. Y es muy difícil que entren sonidos. Escuchaba el piano en uno de los estudios sobre plata. Había, en estos años, sabías que por ley, se apagaban las emisoras de radio a las doce de la noche. Sí, sí, se cerraba transmisión. Se cortaba transmisiones, ya no había señal AM. Entonces, yo escuchaba el piano. En ese momento me levanté yo, me hubiera el oficial, estaba tomando el café, me metió un café, y queríamos escuchar una melodía, pero, ¿cómo decirte? Era un, estaban tocando el piano, pero repitiendo un estribillo, siempre, siempre, siempre. Y yo cuando le dije, bueno, ¿qué es eso? ¿Quién está allá? ¿Están practicando algo? ¿O va a haber una transmisión en televisión o así? Le decía, no, siempre se oye, cada quien se oye. Y le digo, péteme su linterna, una linterna sorda que le llaman, una linterna pequeña. Sí. Tera periodoficial. Digo, voy a ir a ver. No vaya, que es que no es fuera aquí, está todo apagado, porque se apagaban todas las luces. Ya no había nadie en el, no en el edificio, sino en el local. Había un pasillo bastante largo y oscuro. No podía prender las luces, no había cámaras todavía en aquellos años. Se habló de los años ochenta y cuatro, del siglo pasado. Entonces yo voy de metiche, ¿no? Yo soy joven de veinte años y, o sea, me voy camino, abro las puertas grandes, son unas puertas grandes de ese estudio y escucho el piano tocar el mío estribillo. Sí. Una vez y otra vez y otra vez. Hay un auditorio grande, me abrí paso hacia las butacas y cuando me acerco yo al piano, es un piano muy viejo, es de hecho una pianola muy vieja, pero viejicia. Oye, cabe decir que en ese auditorio se presentaron unas de las más grandes estrellas que hemos tenido en México, ¿no? Sí, Agustín Lada, Pedro Infante, es un lugar muy emblemático, bueno, la CCCW, porque te digo. Sí, claro. Está bien, está bien. Hay muchísima gente que vivió ahí, antes de que yo naciera, por lo que te digo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo tengo cincuenta años, imagínate, un medio siglo en el planeta. Sí. Continuando, el oficial iba atrás de mí y me dice, no vaya porque se va a espantar, no vaya porque va a llorar, así me dijo. Me acuerdo muy bien, su apellido era Ariana, Ariante, perdón, Ariante es el oficial. Bueno, voy caminando entre las butacas. Sí. Cuando yo entré a ese lugar, en Tercez se sintió un frío bastante gélido. O sea, una cosa inusual. Sí. Demasiado frío. Estoy como a unos quince metros de lo que era la pianola o ese piano. Y es cuando escucho que se cierra la tapa del teclado. Tú sabes que los pianos o las pianolas tienen una tapa que cubre las teclas. Sí, claro. Del piano. Pero fuerte, fuerte, como si hubieran azotado, como con coraje. Así lo sentí yo. Me acerqué yo con la lámpara sorda y me di cuenta de que la tapa tenía dedos marcados. O sea, dentro del polvo, porque había un mal mantenimiento de ese tipo de pianolas. Era una cubierta de polvo en la cual había dedos marcados. Lo que más me impresionó fue el dedo anular, extremadamente largo, muy largo. Eran los cuatro dedos, pero el anular era extremadamente largo y estaban marcados en lo que era el polvo que cubría la cubierta. Levanté la cubierta e intenté tocar la pianola y no sonaba nada. Le dije al oficial, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Le dije, es que ese piano no funciona desde hace muchos años, nunca lo han venido a reparar. Nadie ha venido a repararlo. Y mi pregunta fue, bueno, ¿cómo es posible desde que haya yo escuchado esto? Sí. Esa fue una. Otra. Eras voces grabadas de una cabina, en una cabina de grabación ahí mismo, donde escuchaban psicofonías, que a mí, cuando yo las escuché, no sé si recuerdas tú, pero utilizar las máquinas de grabación de cinta, que tenías que ponerlas de grande, serían, y las tengo grabadas, que algún día te las voy a pasar. Ah, estaría genial. Las psicofonías que tenían auxilio, que tenía ahí voces muy pequeñas de mujeres o de niñas que decían, sálvame, sálvame, algo así decían. Sí. Eso. Lo increíble fue el frío y el movimiento, saliendo, bueno, retomando el relato principal. Sí. Después de que yo vi eso, y vi esas tactilaciones o esas huellas que se veían en el polvo, regresé al pasillo principal y escuchamos, el policía y yo, el oficial y yo, escuchamos que estaban azotando una de las puertas, que era de aluminio, que contenía lo que era la manguera de extintor y un extintor a un lado, que se azotaba. Eso estaba en la parte más baja de este lugar, que eran los dockeres, para los montreados. Por fortuna, me tocó a mí, o por mala suerte, me tocó a mí estar en la pared más baja y en el último docker hasta abajo, cuando yo guardaba mi comida y mis cosas. Entonces, como a 20 metros, estaba esta puerta, que se azotaba con gran fuerza, se azotaba contra la pared. Lo vi, si hubiera tenido una cámara, lo hubiera ido grabado, pero alumbrando con esta lámpara, vi cómo se azotaba esta puerta, pero con mucho coraje. En la parte más baja, eso fue en el 85, yo recuerdo perfectamente, ante los temblores del 86, de lo que nos pasó aquí en México. Sí, claro. Y vi cómo se azotaba tan fuerte la puerta, que yo fui corriendo y se dejó de azotar. Al ver que esta puerta tenía un cerrojo bastante grande, que era muy difícil de abrir. La puerta quedó como flotando, o sea, quedó así sin ver. Posteriormente, yo cerré esta puerta y me resté con el oficiero. Y me dijo, ¿ya vio lo que pasa aquí? Y dice, ¿para qué se queda aquí? Mejor quédese conmigo acá, tome un café conmigo, quédese a practicar conmigo, en fin, whatever. Sí. Y este, se escuchaban, siempre, siempre se escuchaban, era más común escucharlo los días, miércoles y jueves, el teclado, que lo estaban tocando de un piano que ya no funcionaba. Y déjame decirte, Fer, que esto que ocurrió, lo primero fue el frío, es una de las sensaciones que se tienen siempre que hay una manifestación, y al parecer, en este caso, no falló, ¿eh? Exacto, me dijo Nacho, específicamente, en fin, es un parámetro, es algo que hay que investigar. Siempre hay un cuadro, o hay una situación que provoca este tipo de cosas. Otra cosa muy importante, es que dentro de estos estudios, el azul y oro, el azul y plata, en fin, de repente se prendían las luces. Sí. Me tocó ver cómo se fue, de hecho, está con el policía, que te comento que era este amigo mío, veíamos cómo se prendían, se apagaban las luces de los escenarios, solitas. O sea, habiendo bajado el switch, porque yo acompañaba al oficial, él bajaba los switches, no había energía. Y cómo se prendían, no había razón por qué se prendían las luces de los escenarios o de las butacas, pero siempre el patrón era algo enormemente frío. Sí. Un frío no normal, no cuando estoy pasando aquí en el Ajusco, donde estoy ahorita, sino un frío que te llega hasta los huesos, algo inexplicable. Y no, y además, algo que también se puede expresar es que donde más se siente es de la cintura para abajo. Es correcto, eso es correcto. De la cintura para abajo, pero más que nada, yo lo sentía en la nuca. En la parte trasera de mi cabeza lo sentía yo. Algo muy curioso, que a veces, cuando no ocurría ese tipo de situaciones, yo recorría, porque eran 12 de la noche o 11 de la mañana, recorría todos los estudios y las cabinas y comenzaba a sentir una frialdad en la nuca. Y era cuando, era como un preámbulo para ver cosas tan raras. Bueno, en la parte de los lockers, que es la parte más baja de este lugar, donde yo te comento, donde trabajaba, te veían pequeñas figuras, unas cosas muy pequeñas, como si fueran muñecos, aproximadamente de 15 a 20 centímetros, que corrían. Lo vías con el rabillo del ojo, y cuando los veías directamente, esa cosa, una impresionante velocidad, se metían a los lockers, o al lugar donde estaban los lockers. Sí. Eso, bueno, a mí me impresionó mucho. Nunca me dio miedo, es lo más curioso que nunca me dio miedo, es el interés. De seguirlos, la vez que los seguí, lo que encontraba es que encontraba las puertas de los lockers abiertos, las que no tenían candado, lockers vacíos, estaban abiertos. Y ya a las seis de la mañana, que yo ya podía ir a tu casa, es cuando estaban ya cerrados, era lo curioso. De repente en la noche abiertos, y luego cerrados, y bueno, que está jugando aquí, ¿no? Si no, estamos dos personas, ya tenemos dos personas únicamente autorizadas, te quedamos ahí, pero es una empresa grande, donde únicamente se autoriza a personal a quedarse, ¿no? Sí, claro. Y ver todo esto ya abierto en la noche, y en la mañana cerrado, y dices, bueno, ¿qué es lo que pasó? Sí. O sea, quién vino, quién cerró, y muchas cosas, ¿no? Aparte de los olores, había muchos olores, tanto fétidos como a flores, que es lo que me confundió mucho. Sí. Cuando estaban de sube, sube plata, de ese lugar, igual sentí lo mismo, la frialdad del lugar, como una bruma, que se veía sobre las butacas, no sé nada. Pero sentías la presencia de alguien, alguien que estaba ahí contigo, alguien que te seguía, y no te hablas de una persona, te hablas de varias personas, pero un aroma a flores que nunca he vuelto a percibir. Un aroma así como de tranquilidad, de armoniosidad, de algo que te hace sentir bien, por así decir. Sí, sí. Eso te hablo de las 3, 4 de la mañana, y yo, pues él me decía, ya salga a ser aquí, me insistía en que ya no estuviera yo allí. Él tenía miedo, siempre se quedaba muchos metros atrás de mí. Muchas veces tuve que comprarle pires a su lámpara, porque yo me las gastaba, pues ahí investigando, ¿no? Sí, sí. Y dije, bueno, no sé qué es esto, no sé qué pasa, pero me está pasando a mí. Eso fue en Zora. Ahora, lo que ha pasado en otras emisoras, que algún día me contacto, les voy a contar, el servicio de Tesoro en 1870, de otra empresa, que también hay, y también en artículo 12390, donde me tocó ver al patriarca, de esta familia, de familia radiofónica, al cual tuve la oportunidad yo de ver, de ver bajar las escaleras, fumar un habano. Sí, fíjate nada más. Y justamente es ahí donde nos conocimos. Ahí. Exactamente. El señor, no lo menciono por cuestiones, me voy a cobrar, me voy a cobrar a ti. Sí. Pero me tocó verlo. Sí, sí, sí. En artículo 123. Impresionante. Muy rápido, sí, a grandes rasgos, una persona que estamos en el vestíbulo, no sé si recuerdas, que había una escalera. Sí. Sí. Y nos damos directamente a la entrada, donde había, unas fotos de los artichos que teníamos ahí, pero había un módulo, donde se quedaba el oficial, de guardia. Sí. Pero había una escalera. Sí, después de la recepción, sí. Exactamente. Entonces, esta persona, bajando con un traje gris, corbata negra, me acuerdo perfectamente. Ajá. Personaje, así medio gordito, un traje gris, de los años 50, 60, más o menos, o sea, por el corte de la solapa, exactamente. Sí. Que tiene un corte más grande, de lo normal, y una vano. Yo te agradezco mucho que nos hayas regalado estos episodios de tu vida en lo referente a lo paranormal. Desde luego, ya sé yo algo de lo que tú has hecho en tu trabajo, digamos, cotidiano como locutor, un profesional, un verdadero profesional de los medios, y te agradezco mucho que nos hayas atendido la llamada, y que me hayas traído bastantes recuerdos de aquellos momentos en donde yo empezaba en este mundo, y recuerda esa frase con la que te despedías a veces, decías, y mañana domingo, se casa Benito con un pajarito, algo así, ¿no? Bueno, sí, gracias, mi querido Nacho, ojalá podamos desluchar aquí a la radio en México. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego, Fernando, muchísimas gracias, ahí está Fernando Álvarez III, si alguno lo escuchó como locutor en varias estaciones de radio, bueno, pues es el mismo que viste y calza. Bueno, y también tenemos experiencias que tú nos quieres compartir, ya en la línea se encuentra listo, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, buenas noches. Excelente, aquí nosotros iniciando el programa hoy contigo, ¿y qué tema nos vas a platicar hoy que ha pasado en tu vida? Mira, pues ya ves, la última vez que tuve el gusto de narrarles la historia, que debe de narrarles una historia sobre un tesoro y unos duendes. Sí, correcto. Eso sucedió hace, ya tiene bastantitos años, yo vivía en casa de mi abuelo, estaba yo, era de un niño, en esa calle donde vivía mi abuelo, todavía no había pavimento, no había drenaje, era de pueblo, en las dos, tres casas de la casa de mi abuelo y el tío tenía una tienda, en estas épocas de lluvia, enfrente de la tienda se formaba un tremendo charco, ya sabes, un drenaje, pues, el agua se encharcaba, habían platicado de que había duendes en esa calle, pero pues nada, no nadie los había visto, hasta que una noche como a las, antes de cerrar la tienda uno de mis primos que eran las nueve de la noche uno de los primos pequeños, también, estaba recargado en el mostrador, no había gente, pero la luz de la tienda iluminaba, pues, el charco que estaba enfrente de la tienda, cuando en eso dice que se aparecieron en media calle a un lado del charco dos, dos duendes, dos personitas de cuarenta, treinta y cinco centímetros, vestidos, pues, de colores, como unos típicos duendes, así, pero, pues, él se les quedó viendo, ellos se le quedaron viendo a él, y pues, él estaba, estaba niño, pues, se metió corriendo a su casa, pues, lo espantaron, se mete corriendo, a avisar a, a sus hermanos mayores, de lo que acababa de ver, llorando, salen sus hermanos mayores, corriendo también, a ver si los, los podían ver, no, dice que cuando llegaron, salieron a la calle, no había, no había nada, pero alrededor, del charco, donde quedaba el lodo, vieron las huellas, unas huellas pequeñitas, zapatos, pero muy pequeñitas, de acuerdo a la, a la estatura, de los famosos duendes, pero ya no los vieron, si, mi primo detalla, detalló, perfectamente bien, como estaban vestidos, con su barba, y sus, sus trajes de colores, y, hasta ahí quedó, pasó el tiempo, no pasó mucho, 15, 20 días, y decían, seguía diciendo, la gente que pasaba por ahí, que los, que veían esas, esas dos, entidades, estas dos criaturitas, que los veían jugando, en la calle, una noche, uno de mis primos mayores, salió, ya sabes, a fumarse su cigarrito, sin intención, de, ver a los, famosos duendes, dice que dio la vuelta, en esa misma calle, siguió caminando, hacia una esquina, que prendió su cigarro, cuando escuchó, enfrente, con la luz de la luna, no había, casi energía eléctrica, que no había, alumbrado público, pero vio, a los dos, a los dos, guendecitos, sí, pero ellos no lo veían, ellos no lo vieron, en el momento, en que él los vio, ellos no lo veían, como que se estaban, metiendo, a mitad de la calle, como que se querían, meter hacia abajo, dice que volteaban, para, para varios lados, pero a él, no lo vieron, cuando dice, que se iban, a meter, allá abajo, no había, no había entrada, no había, drenaje, no había nada, cuando iban, ya metiéndose, voltearon, y lo vieron, por la brasa, del cigarro, que estaba, que había prendido, pero él, no se espantó, él dice, que, que, que se querían, meter, hacia abajo, hacia la tierra, pero cuando lo vieron, le echaron a correr, a él, no, no lo espantaron, él ya sabía, de qué se trataba, y los correteó, empezó a, a corretearlos, pero pues, es difícil, atraparon, la entidad de estas, claro, dice que, que, empezaron a, a dar cabriolas, y, 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 saltos, y, y se reían, era lo que más, más, lo atraje, le llamó la atención, que se reían, una risa muy, como burlándose de él, sí, y él, y la desesperación, de quererlos agarrar, pues nomás no, de repente dice, que ya no los vio, se desaparecieron, no, no vio para dónde jalaron, y, y se metieron a algún lado, que cuando él pensó, que los iba, pues ya, a querer agarrar, ya no estaban, definitivamente, ya no los buscó, por todos lados, y se le hizo raro, que por qué se iban a meter, ahí a medio, a medio camino, se regresó, empezó a buscar, así con el, con los cerillos, pero no, no, no vio ni un agujero, ni nada, nada, pero se le quedó grabado, el sitio donde, donde se querían meter, pues ya estuvo un rato, ahí, ya no salieron, los dueños, ya no, después de que ya, mi primo los vio, y se regresó a su casa, no tardó mucho tiempo, un mes, tardó mucho, llegó el progreso, al pueblo, empezaron a, a meter, en los drenajes, tocó, de suerte, que en la calle, esa, donde, según mi primo, se querían meter, eh, le daban trabajo, al pueblo, y iba a llegar el progreso, tocó de suerte, que, el señor, encargado, de, de hacer la excavación, ahí, en donde mi primo, había visto, que se quería meter, era un compadre, de mi abuelo, mi abuelo, en ese tiempo, era, la autoridad, de aquí, del pueblo, y pues, como era mucha, era mucha gente, que, que contrataron, pues al compadre, de mi abuelo, Pedro, le correspondió, hacer la cepa, en ese tramo, pues él empezó temprano, mediodía, el señor, se desapareció, lo buscaron, pues no, no, no estaba, a él el tramo, que le correspondía, pensaron que se había enfermado, pensaron que, mil, mil conjeturas, en la noche, que lo digo, porque yo vivía, en la casa de mi abuelo, en ese tiempo, tocaron la ventana, sale mi abuelo, eran las, diez y media, once de la noche, y era su compadre, Pedro, el señor, que estaba, excavando, y que creen, que llevaba, que, una, olla, llena, de monedas, y de barras, de oro, wow, el señor, haciendo la excavación, como se los dejaban solos, la encontró, pero la tapó, ya no quiso seguir excavando, por miedo, en la noche, cuando se retiraron toda la gente, regresó él, y pues ya sabía dónde estaba, ya, ya lo tenía, en la mano, y la sacó, sacó la olla de, de monedas, y les digo, porque yo lo vi, o sea, quería quedarse él solito, con todo, fue, como pues, eran gente que no tenía, eran, no tenían preparación, no tenían estudios, no, 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 no sabía qué hacer con eso, fue a ver a mi abuelo, que era su compadre, y le comentó, mire compadre, lo que me encontré, ayúdenme, o sea, estaba espantado el señor, nunca había visto, en su vida, que hizo eso, eran barras de oro, eran como tres, tres, cuatro barras, y monedas de oro, él se las encontró, mi abuelo, pues, él sabía, cómo, cómo manejar esa situación, pues, le ayudó al señor, le mandó a hacer su casa, le ayudó, pero esa es la, la historia, les digo, porque yo lo vi, yo cargué una barra, pues, pesaba unos, fácil, unos seis kilos, las barras, así como se ven en la, televisión, este señor, tuvo mucha suerte, de toparse con tu abuelo, una persona honrada, y que, lo ayudó, a administrar, lo que se había encontrado, porque otra persona, le hubiera dado baje, ¿no? con todo eso que, había encontrado, pues, imagínense si no, sí, porque yo cargué, una de las barras, yo la cargué, estaba muy pesado, yo tenía unos, siete años, y pues, con trabajo, la sopecé, porque estaba muy pesada, pero, lo que, a lo que, a lo que, íbamos del relato, los duendes, se iban a meter ahí, a donde estaba el, el tesoro, después de eso, jamás, hasta la fecha, jamás, se volvió a saber, de esas dos entidades, que se aparecían ahí. es que, fíjate Guillermo, lo que ellos querían, era precisamente, dar a conocer, dónde estaba, este tesoro, porque después de que fue encontrado, ya, desaparecieron, y es que, se dice precisamente, que donde están enterrados, estas ollas, estas, baúles, cajas, y todo lo que tenga, un valor, importante, que, es en específico, también se dice, para alguien, están los guardianes, de estos tesoros, entonces, en este caso, pudieron ser, estas figuras, de duendes, quienes estaban, protegiendo, precisamente, este tesoro. Yo creo que eso era, y mi primo, no, nunca había escuchado, de ese tipo de, de situaciones, ni nada, yo creo que era para él, yo creo que, sí, querían dar a él, no sé. Sí, porque si no hubiera sido para él, esto, no hubiera sido posible, se desvanece, hay algo que impide, que él hubiera podido, llevar a cabo, algún beneficio, entonces, dicen que cuando, un tesoro es para ti, lo puedes disfrutar, si no está destinado, para que tú hagas uso de él, hay muchas interferencias. Sí, por supuesto. Claro que sí, 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 hay bastantes historias, que encuentran, ceniza, que encuentran, carbón, que encuentran cosas, carbón, sí, pero no, no encuentran tesoros, pero este señor, que le pasó de suerte, con Pedro, encontrar ese tesoro, bueno, yo creo que era muy bueno. Sí, excelente. esa era mi historia, es como bien. Muchísimas gracias, Guillermo, porque fue una historia de tesoros, que tuvo una, un final, que fue agradable, porque precisamente, sí disfrutó, este señor, que se encontró el tesoro, y como una vez más, conocimos, como entidades, pueden hacer, que se sepa, donde está precisamente enterrado. Pues sí, así es, para la próxima, les tengo otra historia, un poquito diferente, de un tío, que vino por su sobrino, y se lo llevó, un tío muerto. Ok, Guillermo, pues entonces, tenemos una cita. Y se lo llevó. Sí, Guillermo, me dio mucho gusto, quiero mandar un saludo, si se puede. Sí. Claro. A mis hermanos, y a la güerita. Ok. Ahí en la próxima, y a todos los, los fanáticos, de la mano peluda. Muy bien, Guillermo, pues te agradecemos mucho, tu participación, y bueno, ya lo sabes, ya hay un compromiso, para una próxima, ¿no? Sí, sí, Nacho, que tengas buenas noches. Igualmente, que descanses, buenas noches. Con M. Sánchez, que sea ya listo, porque también quiere platicar, un relato, ¿cómo estás? Buenas noches, hay para todos, un saludo, primeramente, hay para todos, y felicidades, por el programa. ¿Qué nos vas a contar? Como contaba, ahí en el chat, una vez, ahí en el Paso, Texas, hay un cementerio, se llama Concordia, una noche, andaba con unos amigos, en una fiesta, entonces, un amigo mío, tenía un primo, que dice, hey, vamos al cementerio, vamos ahí a tomar fotos, a ver si, tomamos fotos de fantasmas, o algo así, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, fuimos, y eran eso, de las tres, cuatro de la mañana, yo pienso, entonces, el primo, del, del, de mi amigo, sacó un libro, que yo ni sabía, que iba a llevar un libro, entonces, lo empezó a leer, y, y se empezaron a escuchar, muchas cosillas de ahí, medio raras, por ejemplo, una, una muchacha gritando, como que estaba, como que le estaban pegando, o algo así, entonces, recorrimos ahí, pues, el cementerio, a ver, a ver si, si mirábamos a alguien, pero no se miraba a nadie, sí, entonces, entre caminatas, tomábamos retratos, sí, ¿verdad? y entonces, este, como te digo, el, el primo del amigo, sacó ese libro, cuando yo miré ese libro, dije, no, pues, sabes que esto, esto no es para mí, ¿verdad? Más o menos le saqué, sí, entonces, les dije, no, sabes que ya me voy, pues, como estaba muy oscuro, pisé una tumba, era como de, pues, tú sabes, la tumba esa de cemento, sí, yo, yo sentí, entre mi vida, sentí como que la había regado, dije, pues, le falté al respeto a, quien sea, que sea el martito, recuerdo que al brincarme la barda, me caí, y al caerme, esa bardita tenía como, piquitos de arriba, pues, sí, y me raspó un cachete, y se me abrió el cachete, había mucha sangre en todos lados, recuerdo que tuve que usar mi camisa para taparme, entonces dije, hijo, eso no, pues, ya la regué, ¿verdad? Pues, tuve un mal presentimiento, en ese tiempo, yo pienso que tenía como unos 22 o 23, todavía estaba solo, me acuerdo que estaba acostado en la cama, era un sábado, se me subió el muerto, pues, como le llaman, sí, y no me podía mover, ni nada, no te voy a mentir, no sé cuánto pasó de tiempo exactamente, pero yo presentía, y sentía que era, a causa de eso, que había pisado una tumba, ¿me entiendes? Era la consecuencia, sí, yo pienso, sí, sí, eso, eso es lo, al momento es lo que se me viene a la mente, ¿vale? ¿no habrá sido que te sugestionaste? A lo mejor le puse mucho empeño, ¿o qué no, Nacho? Puede ser, puede ser, yo mismo creí esa, pues eso, ¿no? Esa energía, yo pienso. Sí, ya sabes que cuando uno se sugestiona, híjole, como decía Juan, la sugestión es muy, pero muy poderosa, inclusive nos hace caer en errores, que normalmente no tendríamos, pero una vez que estamos sugestionados, es muy complicado, porque es nuestra mente la que nos está jugando una broma. La próxima semana, el mismo sábado, pues, otra vez, me pasó lo mismo, me ocurrió que se, me subió al muerto el mismo sábado también, pero esa vez, me acuerdo que abrí los ojos, pues tú sabes, como estás acostado en la cama, sentí que como la pata de gallo, que son dos y uno, así sentí en los tobillos de los dos pies, o sea, sentí como dos manos, pero dos dedos, tres dedos en cada mano, y cuando sentí eso, que me engancharon de los tobillos, de repente, poco a poco, me empezaron a jalar para abajo. Oye, a ver si te entiendo, o sea, tú estabas consciente de lo que ocurría, no estabas dormido, estabas como, como atado, como que no te podías mover, estabas petrificado, pero te estaban jalando así abajo de la cama. Sí, correcto, correcto, me estaban jalando hacia abajo de la cama, hasta mis, mis piernas, quedaron colgando, o sea, lo que es de abajo de la cama, quedaron, mis piernas, quedaron colgando, o sea, la parte de abajo de mi cuerpo, quedó colgando, abajo del colchón, ¿te imaginas cómo? Sí, me imagino que más o menos a la altura de la cintura, quedaste hacia abajo, exactamente, ¿verdad? Oye, qué impresionante, ¿sabes que también que pudo haber ocurrido? Que efectivamente, esa vez que anduviste en el panteón, pues se dice coloquialmente, ¿no? Pescaste algo, algo se te pegó en esa ocasión, por eso es que tuviste estos episodios, ¿y hubo alguna forma en que te libraste de ello, o solito se fue? Eso te iba a decir, Nacho, y Gina, y a todos los que oyen, ¿verdad? Santo Remedio fue que, que sí me, pues gente que sabe, me guió hacia una limpia, y con eso, pues Santo Remedio, como digo, eso es, con eso se, pues pasó todo, ya, ya, ya no volví a sentir nada tocante a eso, pues mira, me va a dar mucho gusto que más adelante, nos volvamos a contactar contigo, para que nos relates más historias de estas que has vivido, ya que tú tienes una condición muy particular, está bueno, Nacho, habiendo, habiendo tiempo, claro, con mucho gusto, por supuesto, vamos a estar más seguido contigo, para que nos platiques más experiencias, ahorita el tiempo se termina, pero, pues hay muchos días, y te invitamos también que compartas, esta emisión, para que cada día seamos más, y próximamente, vamos a comunicarnos contigo, ¿te parece? Oh, sí, qué bueno, qué bueno, y me da mucho gusto, que haber podido comunicarme, ojalá, y la demás bien, a dar sus relatos, pues. Sí, lo primero sería que nos regalaran un like, para saber que esto está funcionando, ¿verdad? Así sabemos que. Un tremendo y espantoso like, Nacho, dice. Es un tremendo y espantoso like. Oye, así va a quedar, así va a quedar. Un tremendo y espantoso like. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Autoría de Manuel Sánchez, pero nos encantó. Ándale, que pasen buenas noches, y gracias. Hasta luego, ya por tú, ya por tú, para esta semana. Y en la línea se encuentra David, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, bien, 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 mi nombre es David. ¿Desde dónde nos escuchas? En Chicago. Ah, muy bien. ¿Perdón? Excelente, que estés allá en Chicago, que hay muchos amigos mexicanos y también latinos, que este medio y esta emisión hace que nos hermanemos aún más, porque pueden mandar saludos a sus familiares que se encuentran aquí en México. ¿Tú tienes aquí familiares en algún estado de la República Mexicana? Sí, soy de parte del Distrito Federal, este, tengo a mis hermanos, tengo unos hermanos ahí en el distrito, bueno, le quieres mandar unos saludos. ¿Y sus nombres? Y este, y este, y bueno, mi historia se trata de una hacienda. Ok. Este, que se ubica en el pueblo de San Francisco, un pueblo chico en Michoacán. Y este, esa hacienda, mi tío, este, se dedicaba a cuidarla. Este, prácticamente, este, esa hacienda, este, fue fundada entre el año 43, me parece, o más que cambió de dueño, este, en el, en el 83, fue vendida, este, pero tiene su historia esa hacienda. Este, yo era, era una persona, era un niño, cuando iba de vacaciones a, a Michoacán, y me encantaba ir, porque yo me quedaba con mi tío, y le ayudaba a cuidar esa hacienda. Estamos hablando en el año del 94. Y este, y entonces, lo que pasa que esa hacienda, este, me contaron la historia, que había una muchacha, y una niña, pero a esta muchacha, la hacían pasar por, brujas, que hacía, hechicería, bueno, cosas así de, de este, ¿cómo se puede decir? De, de así negro, o sea, es mala. Sí. Este, lo cual, este, eso era una mentira, lo que pasa que esta muchacha, este, no sé si se le llama Don, o no sé, la verdad, este, veía cosas, y hablaba con los muertos. Entonces, este, la gente de ese pueblo, como es un pueblo chiquito, este, se espantaba, por todo lo que decía ella. Ella veía a una persona, oye, me habló tu familiar, yo lo vi, y entonces, la persona decía, esta persona está mal, o hacía cosas. Entonces, para no, este, más o menos, esta persona, este, llegó al punto, de que un sacerdote del pueblo, este, se acercó a la casa, ahí a esa hacienda, y este, y le, y habló con, con la muchacha, o sea, habló con la persona, como me lo contaron, que, este, que estaba pasando con ella, que tenía espantada a todo el pueblo. Entonces, esta muchacha dijo, no, solo yo veo visiones, le comentó al, al sacerdote, pero él, él tampoco no la creó, porque, pues, o así, no sé si choque lo que es, este, lo católico, con las, cosas, este, paranormales, o no sé cómo lo puedan decir, o si no sé cómo, cómo decirle. Sí, está bien, es correcto el término. Está, está bien. un término. Sí. Y, este, y entonces la iglesia nunca va a aceptar eso, sobre las cosas esas, nunca la iglesia la va a aceptar. Sí. Este, entonces ella dijo, está bien, este, que, que le comentó al padre, ¿sabe qué? Este, yo, yo sé lo que veo, sé quién, quién se acerca a mí, y le dijo al padre, usted tiene un hermano, que murió de, de, este, de un tumor en, en, en un pie, este, y él está ahorita al lado suyo, entonces el sacerdote, pues, dice que se espantó, que se espantó, y dijo, sí, se murió mi hermano así, pero no se lo quiso saber, saber, darle la razón a la muchacha, por la gente, no sé por qué, pero ya ve que, que en aquellos tiempos, era muy difícil, sí, aceptar eso, claro, entonces, este, me comentaba mi tío que, que este, que el viejo dueño, le, ahora sí que, a la persona que le cuidaba la hacienda, que compró, este, le, le contó todo eso, y, que al final, este, la, la muchacha, este, fue quemada, pero, o sea, quemaron, estaban unos establos, y, este, y quemaron, ella le estaba dándole, de comer a sus animales, y, ahora sí que entró, gente del, del mismo pueblo, y roció gasolina, y tantas cosas, ahí donde estaban los establos, donde estaban, ella, o sea, sabían que estaba ella ahí, sí, y la quemaron, pero no se dio cuenta, que había su hija, su hija estaba ahí también, ayudándole a ella, y también murió la niña, entonces, yo, cuando iba, a este, al, a la hacienda, ayudarla a mi tío, yo, bueno, yo tenía unos siete años, yo era un niño, yo veía siempre así, a la niña, de hecho, sin mentirte, este, esta muchacha, esa, perdón, esta niña, sí, me dio un costalito de monedas, de la que él entonces, del año cuarenta y dos, de cinco centavos, eran muchas monedas, de cinco centavos, de, de hecho, las tengo, bueno, aquí, en México, sí, y son de Josefa Ortiz de Domínguez, sí, y este, y somos los quintos, cuando me fijé, era del año del, cuarenta y cuatro, las monedas, sí, pero esta niña, me decía que yo fuera con ella, y me señalaba, a donde estaba, antes, así como, prácticamente me decían que ahí era el establo, entonces, yo era niño, no me daba miedo, pero no quería que me la acercara, o sea, que la tocara, nada, nada, o sea, era, o sea, yo la vi como niña, no fue ni fantasma, ni la vi así de que como, como figuran a los muertos, sí, yo la vi normal, como si fuera una niña, entonces, este, le decía yo que sí, y me decía ella, este, hay más monedas ahí donde, te quiero llevar, tómalas, pero, al momento que ella las agarró, no, como no dejó que me la acercara, las tiró al piso, y ya me acerqué, yo, ser a niño, las agarré, pero yo al levantarme, no vi a la niña allá, ya no la veía, entonces, yo corrí, ahora sí que me salí de la hacienda, salí hacia la calle, pero tenía yo el costal de monedas, era un morralito, me acuerdo, y, este, y, la gente de ahí, este, un señor me decía, este, ¿qué llevas ahí? y le decían, unas moneditas, pero él al verlas, me dijo que me las cambiaba, las esas no tienen validez, te las cambio a la moneda de antes, como en ese tiempo, se manejaban de miles, y, me daba como, yo recuerdo como unas ocho monedas, de mil pesos, de aquel entonces, del año 94, 93, perdón, este, y, pues, yo era un niño yo, claro, y, este, entonces, yo le comenté a mi tío, y mi tío fue conmigo, le dije, a ver, dime qué señor le dice las monedas, ya fui con él y todo, y si las recuperó él, él las recuperó, y, este, ya me dijo mi tío, ¿quién te dio estas monedas? y ya le comenté todo, y las que no te creo, es en serio, yo fui para allá, y estaba una niña ahí, adentro de la hacienda, y le dijo, ok, ahorita vamos a entrar, entonces, en ese entonces, este, yo me quedé dos noches, en esa hacienda, sí, pero, en la primera noche, ahora sí, que en la primera noche, no sé si, recuerdan la película, de que, de hasta el viento tiene miedo, como se, se oía los efectos, sí, así se oía allá, pues, era una hacienda vieja, impresionante, ¿no? Ajá, y entonces yo, pues, sí, sí, sí me daba miedo, o sea, en aquel entonces, no había así, como luces, como en la ciudad, en un pueblito, pues, no había luz, sí, sí, entonces, ahora sí que agarré, me quedé en el cuarto, donde me iba a quedar, y este, y escuchaba yo, pero a lo lejos, escuchaba yo voces, pero me decía, acompáñame, acompáñame, pero no recuerdo, o sea, no te puedo decir, si fue niño o niña, pero o sea, se oía una voz, de una, de gente pequeña, sí, y yo dije, o sea, sí me dio miedo, y yo le gritaba a mi tío, yo no me salía del cuarto, yo nomás le gritaba, para que fuera al cuarto, donde estaba yo, y ahí iba mi tío, le dice, ¿qué te pasa? le digo, no, es que si voy, escucho una voz, le dice, a lo mejor otra vez, lo que te pasó, le digo, no, escucho una voz, entonces dice mi tío, este, vamos a ver a las vacas, porque ahí, había animales en la hacienda, sí, le dice, vamos allá a ver a las habas, perdón, las vacas, y este, y vas a ver que no va a pasar nada, entonces, como no hay luz, prácticamente se me dio mucho miedo, y fuimos, entonces cuando estábamos ahí, donde estaban las vacas, este, lo más impresionante fue, de que, vimos una bola de fuego, órale, sí, pero, o sea, algo que pasó, que, una altura de, de tres metros, y este, y mi tío, sí se espantó, pero él no me quiso, resistir su miedo, sí, porque, ahora sí, ya ves que, ya ves que, uno de adulto hacia niño, pues, lo menos es espantar al niño, sí, claro, y al, ajá, y él sacó su lógica, dijo, ah, no te preocupes, no, no fue nada, o a lo mejor fue un cohete, o algo, y yo sí me espanté, le dije, no, yo vi como una bola de fuego, y dije, ok, y ya cuando íbamos entrando a la casa, este, estaban los, había platos, de aquel entonces, eran de, de barro, sí, este, estaban ya tiraderas, ahora sí que eran unos espantos que estaban tirados en los pies otros rotos, estaban quebrados, y pues ya cuando vi yo que mi tío sí, ya estaba teniendo miedo, me dijo mi tío, mira, ¿sabes qué? Vamos allá con la abuela, si quieres vamos a quedarnos allá por esta vez, y le dije, yo a mi tío sí, la verdad sí, yo tengo mucho miedo, pero ya cuando íbamos con, con mi abuela ya que me estaba yo, para poder descansar, la niña no me dejaba en paz, no sé si fue por las monedas que me dio, o si fue un compromiso que yo tenía hacia ella, o sea, volviste a escuchar a la niña, la volviste a ver, entonces resulta de que fueron a casa de tu abuelita, y ahí en casa de tu abuelita, seguiste teniendo contacto con esta niña que te regaló unas monedas, sí, sí, este, lo que pasa que cuando llegué ahí con mi abuelita, este, sí, ya que estaba, bueno, ya que estaba acostado, regresaba, o sea, no sé si fue mi sueño, o fue visión, o fue el mismo miedo que tenía yo, sí, este, la niña, este, me estaba diciendo que ella necesitaba algo, o sea, yo nomás necesito algo de ti, quiero que me acompañes, pero me, ahora sí, que me quería llevar al lugar donde me señaló, o sea, yo tenía miedo, yo pensé que, pues fue por las monedas, y este, entonces, entonces, cuando al día siguiente, que, que fuimos a la hacienda, en el día, este, yo, ahora sí, a mí me gustaba ir a esa hacienda, porque tenían carritos de golf, y eso los usaban para llevar la comida a los animales, entonces, este, yo estaba jugando, y, este, y me dio la, ahora sí, la curiosidad, de, de ir ahí donde, donde supuestamente estaba el establo, donde murió, este, la, la señora y la niña, al llegar ahí, se oían muchas, así como, cuando avientan monedas al aire, de plata, se oía así, como caían sobre las piedras, pero, o sea, no, yo no veía nada, yo no veía nada, entonces, este, yo, por, no sé, por curiosidad, uno que era niño, yo pensé que, yo a escarbar, iba a encontrar el cuerpo de la niña, sí, era del día, o sea, no me daba miedo, porque estaba del día, entonces, agarré una pala, empecé así, a mover tierra y todo eso, y este, y no, o sea, no encontré nada de, o sea, no escarbé mucho, pero no, no encontré nada, y este, pero soltaba un olor, este, como te lo puedo explicar, cuando queman así a un perro, no sé si han olido eso, este, se soltó ese olor, como que salía de la tierra, igual hacía el olor bien feo, fétido, entonces, ajá, sí, exactamente, y este, y lo que hice, pues, ahora sí que dejó una marca, donde salía el olor, y cuando le dije, le comenté a, a mi tío, le dije a mi tío, irá, este, venga, vamos a ver, este, para que vea cómo huele aquí, y este, y él fue, y me dijo, ¿qué estás haciendo? le dije, no, pues, es que, nomás quise jugar, le dije, no andes buscando cosas, que puedas encontrar, así me comentó mi tío, le dije, ok, y ya, este, empecé a jugar, se cayó la tarde, y este, y a mí me comentó una señora, de ahí, de ese pueblo, que este, que yo tuviera cuidado, que porque la niña pueda que quiera llevarme, o sea, me metía miedo, era niño, y entonces, este, yo no le tomé mucha importancia a lo que me comentaba, y ya cuando regresé ahí con mi tío, me dijo, mi tío, este, te vas a quedar conmigo aquí en la hacienda, o te vas a ir allá con tu abuelita, y dije, sí, sí me quedo ahí con usted, pero me quedo en el cuarto de al lado, porque había otros cuartos ahí, me dijo, me dijo que estaba bien, ya cuando, este, fuimos, como decir, que lo acompañé a fumar, porque él fumaba, este, vimos, ahora sí que él lo vio, vimos, este, una luz, una luz hacia donde estaba el establo de los caballos, y, este, ya cuando vimos la luz, la quisimos seguir, le dije a mi tío, vamos a ir, yo tenía miedo, no, me agarraba de él, pero iba yo atrás de él, y girábamos, a veces, era, pues, unos chamacos ahí, te ha de ver o algo, le digo, vamos a ver, entonces, él llevaba una lámpara, yo recuerdo que llevaba una lámpara, pero, cuando nos acercamos, ahí donde estaba el establo, ahora sí que está el establo de los caballos, y al frente, vienen las cercas de las vacas, y todo eso, sí, este, se oyó una voz, pero un grito así fuerte, así como, ahora sí como las películas, así cuando gritan, las niñas, y, este, y le, y le aventaban piedras a mi tío, pero yo, o sea, ahí no veía, hacia dónde, o sea, de dónde venían las piedras, sí, y, este, ahora sí que, nos echamos a correr, y cuando, ahora sí que, regresamos ahí donde está la casa, sí, se oía como, como arañaban la, este, las ventanas, como las haciendas, son, prácticamente, hacen fachadas de madera, en aquel entonces, sí, sí, y, este, se veía como, o sea, se oía como se la rayaban, y le dije, a mi tío, ha de ser alguien que no está jugando una broma, tío, y digo, no, no hay nadie, entonces, en ese tiempo, ni teléfonos, o sea, nos salimos de ahí, de la hacienda, y le comenté yo a mi tío, ¿sabes qué? Quiero regresar a sus monedas, a lo mejor quiere sus monedas, y dijo, no, no es eso, no es eso, y ya, este, y le dije yo a mi tío, y si nos ponemos a rezar, ha de querer un rosario, o sea, yo estaba nervioso, sí, estaba hasta chillando, claro, pues, y, y, y ya agarró y dijo mi tío, este, no, ahorita no podemos salir, y ya se escuchaban como, nomás arañaban las ventanas, y todo eso, entonces, yo, ahora sí que al día siguiente que fuimos, este, allá, llevamos un padre, ahora sí que llevamos un cura, llevaron un cura y todo eso, y, este, y, le hicieron como una, se puede decir como una misa, a, para, se la necesitaba el alma, no sé, al padre, a aventar el agua bendita, donde, supuestamente murieron estas personas, salía como, este, como te diré, como, así como, cuando apagas un fuego, así como un mito, sí, y, este, y, entonces, el padre, el padre se sacó de onda, pero desde ahí, o sea, desde ahí no, no, no me molestó, pero yo esas monedas las sigo teniendo, yo las tengo en México, tengo esas monedas, conmigo, pero, de hecho, de esas monedas, en aquel entonces, son de, eran de plata, las hacían de plata, me parece, y, este, son como 80 monedas, las que, tengo yo, ahora sí, las tengo ahí, y, este, pues la verdad, pues sí, no, no es muy así que, digamos, interesante, pero una, una experiencia, más o menos, que tuve yo de niño, ¿cómo no va a ser? de acuerdo, ya fue más de 20 años, claro, oye, ¿cómo no va a ser interesante? ¿perdón? por supuesto que es interesante, nada más que, yo creo que no, no, no te ha caído el 20, o el quinto, ¿no? te regalaban unas monedas de quinto, ¿no? Ajá, desde quinto, exactamente, y, este, yo, yo le cometé a mi tío, ahora sí que ya cuando iba creciendo, se empezó el programa de la mano peluda, en el 97, cuando fue con José Ramón, ¿sabes? Sí, ¿me parece? Sí, Juan. Que ya falleció, Paz Descanse. Sí, así es. Y le dije yo a mi tío, un día la voy a contar, aunque sea una historia así, pero un día la voy a contar, yo se lo cometé a mi tío, lo cual ya falleció él, que Paz Descanse también. Sí. Y, este, apenas, apenas me animé. Claro, ¿no? Pues te agradecemos mucho, amigo, que nos hayas relatado esto, y déjame decirte que esta niña que te dio las monedas, lo que pasa es que tú no entendiste bien lo que ella trataba de hacer, lo que quería era que, como te dio unas monedas, te interesaras tú por más, pero estabas más, estabas niño, entonces no, no tuvo el efecto que tal vez hubiera deseado, ¿para qué razón o por qué motivo te quería llevar ahí al establo no lo sabemos? Lo que sí queda ahí como que en entredicho es que ese olor tan fétido que se desprendía de la tierra, de ahí donde escarbaste un poquillo, puede ser o puede significar algún entierro que había por ahí. Entonces, sí quería algo contigo, no le funcionó porque tú no eras ambicioso, eras un niño, eras inocente, entonces no tenías esa malicia. Tal vez si se lo hubiera dado a un adulto, inmediatamente hubiera ido a escarbar, tal vez, y no sabemos qué es lo que hubiera podido ocurrir porque, por supuesto que estos entes no traen buenas intenciones. Exactamente, fue lo que yo después me comentó mi abuelo, de hecho, sí, mi abuelo me comentó eso, porque en aquel entonces, como el dueño, el primer dueño de la hacienda, fue después de la guerra, y dice que todos escondían su dinero, este, y sí, me comentó mi abuelo, dijo, a lo mejor había ahí, chacho tarugo, había ahí, yo creo, dinero, pero uno era niño, uno no sabía nada de eso, y lo que quería era uno jugar. Sí, pues muy bien, David, muchísimas gracias, estuvo súper interesante tu relato, gracias por compartirlo, y espero que no sea la última vez que platicamos. No, ojalá que no, y este, antemano, pues muchas gracias, y este, les mando saludos a todos, y a todos los del programa, y a los que le siguen en el Face, eso es, y que tengan una linda noche, y que Dios los bendiga. Gracias amigo, igualmente. El fantasma errante.